Hola a todos aficionados e hinchas del Atlético y bienvenidos a Tertulias Rojiblancas. Pues aquí estamos otro domingo más, como viene siendo ya habitual en nuestro podcast Rojiblanco, y en el cual podamos comentar un poco el partido, el desastre que fue el pasado viernes, encuentro del Atlético ante el Granada, un partido que empezamos bien porque nos adelantamos en el marcador a los diez minutos, pero al final en el descanso nos fuimos con la desventaja de 1-2 en el marcador, lo conseguimos un poco medio arreglar con el empate, pero al final el marcador se quedó con el empate a dos, reparto de puntos que desde luego no sirve para nada. Y este miércoles pues tenemos que visitar el Santiago Bernabio para enfrentarnos al Real Madrid y en fin, ya se verá lo que sucede. De momento pues hoy me acompañan Javi, John y José. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Opa, ¿qué tal? Aquí, pues bien, como nuestro atleti cantando bajo la lluvia. Exactamente, somos el Jim Kelly de la primera división. Bueno, después de tanto tiempo de no entrar con nosotros, está por aquí John. John, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Y sin escucharte sobre todo. Sí, hola, muy buenas, todo bien por aquí. Lo personal bien y con el atleti pues bueno, hablaremos ahora. Para no meterlo personal, vaya bien, eso es lo importante. Y como siempre digo por último y no menos importante, José. ¿Qué hay, José? ¿Qué tal todo? Buenas tardes, pues aquí languideciendo la tarde del domingo. Hasta me he visto el séptimo sello de Berman, que hace un montón de años que no lo veía. Digo, voy a revisionarlo para subirme más aún en la depresión. Gran película, por cierto. Extraordinaria. Vale, vale, pues lo tendremos en cuenta. Bueno, a ver, como he entrado un poco tarde para crear la charla, yo voy a ir lo más breve posible. A mí el partido no me gustó nada, pero nada en absoluto. O sea, no me convenció el atleti en ningún momento. Un atleti que para recibir a la Granada, pues sacó ya la victoria 4-4-2, con Aiximón en la portería, con Leque, Geray, Íñigo Martínez y Valenciaga en la defensa, con Nico Williams, un ahí vencedor, Dani García y Moñahín en el centro del campo, y con Doñán Sancet y Rol García en la delantera. Y luego entraron desde el banquillo, ya en la segunda parte, Pecha Román, Iñaki Williams y Oyer Zárraga. Eso en cuanto un poco a la alineación que sacó Marcelino en este encuentro. Vale, ya por valorar un poco así a cada jugador, un poco en el uno a uno, pues decirte un Aiximón que no pudo hacer nada para evitar los dos goles en Granada. Es verdad que no tuvo mucho trabajo, lo que ya viene siendo algo habitual, pero falló en la última jugada en un pase fácil. Íñigo Martínez en esa jugada acabó siendo expulsado. Leque, pues tuvo bastantes problemas con Machin, con Machis, perdón, en la jugada del primer gol. Atacó más que de costumbre, pero sin suerte, y terminó el encuentro en la banda izquierda. Yeray, pues se resbaló en el primer gol del Granada, pero en el segundo dejó demasiado descuidada la zona central del área, por dentro de Jorge Molina. Aunque también hay que decir que sacó casi una línea de gol, lo que hubiera sido el tercer tanto del conjunto del Granada. Íñigo Martínez acabó siendo expulsado tras un error de un Aiximón. Aunque también hay que decir que salvó al equipo de la derrota. Secó a Luis Suárez, estuvo siendo en labores defensivas y cómodo en el balón. Y además buscó el gol en un disparo lejano. Valenciaga, pues la verdad es que su despliegue físico y su capacidad para el trabajo no está nunca en entredicho. Tampoco fue en este partido. Pero su aportación en ataque ante la Granada, pues la verdad es que fue bastante nula. Nico Williams respondió el chaval. Fue puro desbarpajo y bastante desborde. Au intermitente en algunos momentos, pero digamos que fue casi siempre la primera opción de ataque en el conjunto rociblanco. Vencedor, estuvo serio con el balón en los pies y tuvo un enorme despliegue físico para evitar el juego del Granada. Daniel García, pues hay que decir que salió en la foto de los dos tantos del Granada. Es el primero tanto por entrar blando a un balón dividido y en el segundo de los de conjunto de Granada porque asistió sin querer a Jorge Molina. Muñahín robó el balón que presidió al tanto de Raúl García. Pero la verdad es que su partido quedó marcado por la más que vitales pérdida del balón en el segundo tanto de Granada. Sanced que regresó a la titularidad tras empezar en el banquillo frente al Levante, pero no tuvo su noche. Quisió participar del juego, pero estuvo bastante desacertado y perdió numerosos balones. Y Raúl García marcó un gol tras una gran recuperación de Muñahín. En ningún momento rehuyó ninguna disputa. Estuvo a punto de marcar un disparo lejano que repelió el travesaño y participó en una buena peinada, lo que fue en el segundo tanto del Athletic. En cuanto a los suplentes, pues decir que Sárraga entró a la hora de juego para aportar más criterio al juego y respondió, ya que buscó el gol con un disparo desde la frontera del área que rechazó el portero. Iñaki Uñas, que salió desde el banquillo de la suplencia, participó en el segundo gol del Athletic, pero poco más, estuvo demasiado preciso. Y Pecha Román, que entró para dar más profundidad al equipo por banda, pero le faltó un poco de acierto. En cuanto a las opiniones de la gente, de los foros, pues al momento solamente hay una opinión, que es de Mancú, que dice por aquí, no puedo entender cómo Daniel García puede seguir jugando en este equipo. He estado en el campo y mi percepción es que hoy las pifiaba todas él. Yo probaría convencedor de seis, que es en la posición donde destacaba el Vilo Athletic y Sanchez de ocho. Daniel García y Héctor Banquillo. Por otra parte, me ha sorprendido cómo Nico Williams se ha echado el equipo a sus espaldas. Ha estado espectacular. Y ya para terminar, como sabéis que también me gusta comentar sobre el Vilo Athletic, puedo decir que recientemente ha jugado su partido en Riazor, contra el Deportivo de la Coruña, que al final ha terminado con empate aún tanto. Ahora, en cuanto pueda, no sé si en la Weather Club estará ya las alineaciones ya subidas en la página web, en cuanto pueda ha sido las alineaciones de los cachorros. Bueno, ya he dicho toda mi valoración, mi opinión. Soy el turno cada uno de vosotros y voy a empezar por John, que hace tiempo que no estaba por aquí. Así que, bueno, John, cuéntanos un poco qué te pareció el partido del Athletic de este pasado viernes. Pues bueno, la verdad que, bueno, lo he dicho antes cuando lo estamos grabando, que la verdad este año no se ha tenido tanto tiempo como el año pasado y pues tampoco he visto los últimos partidos del Athletic. O sea, muchos sí, pero no todos. Por ejemplo, el otro día los primeros minutos no los pude ver. Y la verdad yo creo que soy el problema del Athletic porque todos los partidos que veo siempre los pierden, porque no es ni medio normal, pero no sé. Y ya luego, en serio, pues no sé. La verdad que es cierto que no. Yo creo que no fue nuestro mejor partido. Obviamente en la segunda parte creo que fue mucho mejor que la primera, pero bueno, era la tendencia que iba a llevar el partido porque en la Granada se encerró un poco y ya tenía que atacar. Lo bueno de este Athletic con Marcelino es que, bueno, quizás no creas las ocasiones más claras del mundo, pero estás ahí todo el rato presionando arriba y generando cierto peligro. Pero la verdad, el problema con el gol ya es algo, ya es algo que ya no sé ni qué decir. O sea, no sé ni quién debe jugar porque es que tenemos poquísimo gol. Los dos goles, la verdad, regalos. El primero sobre todo, aunque bueno, Muniain está muy listo, la verdad. Aprovecha y asiste a Raúl que, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pues que quizás ya no te va a aportar sus 15 goles como hubo hace un par de temporadas o todo lo que ha generado Raúl en el Athletic. Pero bueno, pues ya este año lleva tres goles, que es el máximo goleador del equipo. O sea, y no ha jugado todos los minutos. Entonces eso dice mucho. Y luego pues el segundo gol de Atleti pues, pues bueno, no hace falta ni comentarlo. O sea, tuvimos una suerte tremenda. Pero bueno, y es cierto que, bueno, Muniain pues no fue su mejor partido. Está claro que pues sale la imagen del segundo gol porque pues no se puede cometer ese error. Y si lo cometes pues al menos, al menos hace falta y pues cortas el contraataque. Pero bueno, luego es cierto que regaló un gol. Que también tuvimos muy mala suerte porque se lleva, se rebota creo que en Dani y en Geray. O sea, no se puede tener peor suerte. Pero luego pues asiste los dos goles. O al menos en uno asiste y en el otro medio asiste. Porque chuta y toca al portero. Entonces pues bueno, al fin y al cabo pues también de esta comunión. Y luego pues yo creo que el mejor fue Nico Williams. Como ha dicho Vancouver en los comentarios, pues se echó el equipo a la espalda. Y la verdad que con 19 años que va a sumar los galones. Dice mucho de él. Y creo que pues nos lo dará bastante, bastantes alegrías. Y luego pues un ahí se va un poco. Como has dicho Miquel, no tuvo mucho, mucho, mucho trabajo. Y luego pues el pobre hombre tuvo un mal pase y pues Íñigo Martínez por los medios al poco la roja que yo creo que no todos estamos de acuerdo que es roja clarísima porque se quedaba... Era gol. Entonces pues bueno. La verdad no sé qué le pasa al Atleti. O sea, no se parece nada al Atleti de principio de temporada. Hombre, lógicamente no... El fútbol son rachas y ahora pues estamos en una dinámica mala. Porque son cinco partidos creo que sin ganar. Un mes llevamos desde que ganamos al Villarreal. Entonces pues bueno, no... Imagino que también pues hombre, cuando vuelva Yuri, si es que vuelve, porque no... Lleva casi un año sin jugar. Luego Vivian, que creo que a mediados de diciembre ya volvía. Pues Villalibre. Pero imagino que recuperaremos un poco el tono. No sé, la verdad no sé qué pasa últimamente que no... No estamos... No somos el Atleti con identidad. Entonces creo que estos dos meses es un gran problema. Pero bueno. A pesar de los malos resultados de llevar un mes sin ganar, creo que Europa no lo tenemos tan lejos. Que en principio es el objetivo. En principio, porque claro. Luego pues es otra cosa. Entonces pues bueno, pues no queda otra. Creo que han pasado por el grupo y que en 2018 Marcelino estaba en la misma situación con el Valencia. Sí, eso lo ha puesto yo. Y ganó una copa. Bueno, la copa. Entonces pues bueno, yo ya no pido ni un título. Acabar en la conferencia. Hasta lo firmo, porque vamos... Gracias por el honor del Atleti. Pero bueno, no queda otra que seguir. Y nada, pues seguir pelando y que bueno, pues... Algo bueno, si hay que sacar algo bueno del partido, son los jóvenes. Que al final pues... Pechar un malo poco que tuvo, pues yo creo que lo hizo decente. Tampoco... Era su segundo partido en primera división. Tampoco le podías pedir que fuese Cafú. Luego Zárraga muy bien. Creo que estos últimos partidos está... Está subiendo el nivel y creo que debería ser titular convencedor. Ya que Dani García, pues bueno. Creo que no... De momento no está haciendo su mejor temporada. Y luego Nico Williams, pues bueno, ya lo he dicho. Creo que fue el mejor del partido, de sobra. Pero le dio un dolor de cabeza a Carlos Neva y a Escudero durante todo el partido. Y pues bueno... Bueno, sí, lo último. Creo que marcar el tiempo que se pierde en primera división. No es ni medio normal que se pierda tanto tiempo. Es cierto que tuvieron tres lesiones de Granada. Pero bueno, te lesionas, entras las camillas y te vas del campo. No estás 40 años quejándote de que te duele tal. Y luego sales andando. Entonces, bueno hombre, obviamente no es culpa de Granada. Porque el que tiene que controlar eso es el árbitro. Pero no es ni medio normal que se añadan siete minutos. Que es el mejor partido del tipo que tienes más ocasiones. Pero... Sí, pero John... John, te entiendo lo que dices perfectamente. Pero ahora te pregunto. ¿Y dirías lo mismo si fuera al revés? Hombre... Si es el Atleti el que va ganando y algún jugador está lesionando el campo y pierde el tiempo. Se puede perder tiempo, pero creo que no desde... Con esa magnitud que se pierde tiempo. Vale. Puede perder tiempo en el 85. Que el Atleti lo ha hecho un montón de veces. Y todo lo sé qué cosas. Que estás ganando 1-0, pues en el 85 no te vas a poner a arriesgar. Pero no es normal empezar a perder tiempo en el último minuto. O en el minuto 40 de la primera parte. Creo que... Obviamente lo hacen todos los equipos. Y... O sea, yo me quejo en general de que se pierda tanto tiempo. Porque no me acuerdo... Creo que este año un partido de Atleti perdió muchísimo tiempo. O sea, por ejemplo, ayer no. Sí. Creo que fue cuando la falta de Unai Simón. Que tardó un montón de tiempo en sacar de portería. O sea... Para el empate. No... Y además... No sé. La pérdida de tiempo es una cosa que más rabia me da. Vale, vale. No sé si estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aparte es que es eso. O sea... Es que el principal responsable es el árbitro. Si el árbitro no... Si el árbitro no lo corta... Todos los equipos al final lo acaban haciendo. Al final compensó porque, claro, añadí siete minutos que fue... Claro. Por eso también. O sea, al final los siete minutos fue un poco compensación del tiempo que se estaba perdiendo por parte de los jugadores del Granada. Vale. Muy bien. Gracias, John. Bueno, Javi, cuéntanos un poco del partido. Ah, bueno. Con respecto a esto último que decía John, para mí la solución es muy sencilla. Lo que pasa es que en el fútbol hay un inmovilismo... Desde mi punto de vista ridículo en la sociedad que lo sigue, digamos, en la gente que lo sigue y es tan sencillo como jugar 30 minutos a tiempo parado. Tan sencillo como eso. Porque el tiempo real del juego por cada parte, según un estudio que salió hace unos meses, es de 29 minutos por parte. O sea, pones a 30 minutos a tiempo parado y ya está. Si es que no tiene más. Pero bueno, es una solución sencilla. Yo no pondría tanto, Javi. Yo pondría, por ejemplo, para que no pasara eso, el último cuarto de hora de cada tiempo a reloj parado. Para evitar que se extienda mucho... El último cuarto de hora. Pues algo así. Pues sí. O sea, se pueden buscar soluciones, digamos, más drásticas. Porque lo del árbitro siempre... Pero bueno, yo también creo que vende la polémica en el fútbol. Y bueno, interesa a veces para los problemas y para todo. Y el golazo de gol y el otro y el otro. Y la madre que los parió en chiringuito y eso. Pues les vende. En cuanto al partido, que es a lo que teníamos que eso... Yo nada más que vi la alineación, estas cosas que tiene la cabeza de cada uno. Lo primero que se me vino a la cabeza al ver la alineación fue Luis Enrique. Que un tío que se estaba jugando con un... Se supone que un país detrás de los aficionados de fútbol, claro. Una clasificación para un mundial y tal. Pues convocó un día a un niño que acaba de cumplir 17 años, pues no sé si 20 días antes. Y le puso titular en un partido internacional. Y demostró lo que es ser un tío que te caerá mejor, peor o medio pensionista que decía el otro. Pero demostró tener personalidad y sobre todo valentía. Porque hay que ser valiente y tener cojones bien puestos para hacer eso cuando tienes la presión que tienes. Y eso me vino a la cabeza, no sé qué decir Luis Enrique, pues porque... Yo no es que esperara demasiado de Marcelino en ese aspecto. Pero hombre, aún no esperando, pues bueno, pues nunca sabes si le ha pegado la ventolera, ¿no? O yo qué sé, o... No sé. Y la alineación, pues no. A mí me sigue sin convencer. Ha hablado este John de Dani García. Yo hablaría de más jugadores también, pero bueno, tampoco... Y creo que un chaval como Nico Serrano debería haber jugado algo. Algo. No digo... Tan radical como soy yo, que yo le hubiera puesto una banda a Nico Williams y en otra a Nico Serrano, ¿no? Pero bueno, claro, habrá quien diga, claro, tú lo dices ahí porque es muy sencillo, ¿no? Yo lo digo porque lo creo, porque creo que el Athletic tiene que ser esto. Tiene que mirar a futuro y cuando los chavales tienen buena pinta tienes que darles oportunidades de verdad. Y para mí darles oportunidades de verdad es lo que se hizo el otro día con Nico Williams, siete partidos seguidos. Eso es para mí una oportunidad de verdad. Entonces, yo no digo que por qué jugar a Nico Serrano, por poner un ejemplo. O Sancet en el medio, más abajo, convencedor y por eso, pues vayas a ganar. Porque la solución no es un jugador de 18 años. Pero toda ayuda es buena y vimos en Levante, incluso con la lluvia, cuando salieron los chavalillos, aquello era otra cosa, era otro dinamismo de equipo, otra velocidad. Zárraga, Nico Serrano, Nico Williams. Y el otro día, pues yo considero que hubiera pasado algo parecido, al menos en ese sentido. El partido me pareció muy malo hasta el minuto 60. Es verdad que metimos un gol y el Athletic presionó mucho, ¿no? Y Muniain tuvo intuición. El Athletic hizo lo que hace normalmente con Marcelino, que ha sacado varios goles ya, me acuerdo, en Vigo. Y bueno, hay varios. De la presión, no de jugadas en sí. Pero a mí no me gustó, porque era simplemente presionar, pero no jugar. Y ya la última media hora, pues yo ya vi que el equipo ya, no sé si un poco a la desesperada, salió Zárraga, como ha dicho John también. Y le dio más dinamismo al equipo y, no sé, y se vio otra cosa, ¿no? Y yo, siendo un partido regulín-regulán, yo creo que incluso el Athletic hasta pudo ganar. Bueno, yo creo que casi hasta debió ganar, ¿no? Pero bueno, seguimos todas las semanas diciendo que debimos ganar aquí, debimos ganar al España, debimos ganar al Barcelona, debimos ganar al Valencia, debimos ganar a tal, debimos ganar a tal, debimos ganar a la, 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 como así. Y, al final, no estamos mal, porque seguimos octavos, pero bueno, ya se nos acercan por detrás, la UEFA está a cuatro, hombre, pues esto hay que reaccionar, ¿no? Estos tres partidos están siendo un poco, un poco caquita, como decía el otro. Nada, y sí, es que decía el otro, caquita, sí, este, o como decía Ziganda, que cuando estás de que no, estás de que no, pues... La bicicleta, ¿no? Sí, bueno, la bici, o súbete a mi bicicleta, pues la verdad es que es una pena, ¿no? Es una pena porque se ha venido un poco el castillo de naipes para abajo, se ha caído, ¿no? Y no sé, y ya te digo, yo sería más radical, bastante más radical. Yo, en cuanto a las alineaciones, el atleti no tiene ningún riesgo de... Javi, 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 dime, dime. Espera un momentito, es que me está escribiendo José en el grupo y me dice que no nos oye. Espérate, joder, ¿verdad? Voy a programar, que estoy teniendo hoy. Ahora ya está, ya estoy. Ah, ya, vale. Se me ha exportado, me ponía en espera, una cosa muy extraña y ya me he podido incorporar, sí. Bueno, pues nada, continúa, Javi. Nada, y ya poco más que estoy lanzando una buena parrafada, como decía el otro también. Y ya digo, yo en mi concepción del fútbol y en concepción del atleti, que es lo que es este equipo, el futuro, el Zama y todo eso, yo sería incluso más radical. O sea, bastante más radical. O sea, hasta límites, ya lo he dicho, aquí lo hemos hablado John y yo muchas veces, sobre todo, yo hasta límites casi casi burros. Yo creo que hay que dar paso a los que hay que dar paso, porque con nosotros ya estamos viendo que... O sea, no estamos mal, pero tampoco, no sé, tío, tampoco... No hay margen de mejora. O sea, con lo que tenemos, damos para lo que damos. Y se ha visto, y se está visto. Eso es. Y si queremos, al menos yo, si quiero ver un atleti que para el año que viene, que seguramente ya habrá que dar el paso definitivo, los chavales no estén, como se suele decir, que a mí no me gusta, pero se suele decir verdes como un pepino o una lechuga, pues yo creo que lo mejor que se puede hacer es darles partidos completos, como a Nico el otro día, que estuvo muy bien, muy valiente. Yo creo que pinta jugador, no crack, pero jugador grande. Pinta jugador grande porque es muy valiente, es muy rápido, es muy habilidoso y recuerda en los inicios, como ya dije hace poco aquí, me recuerda en ese sentido a Benítez, un jeta de estos as que lo intenta, lo intenta, lo intenta, y yo creo que al final acabará explotando. Y tenemos por el otro lado a otro, pues qué chico, pues que hay que darle, como dice José a veces, no será por el centro a Nico Serrano o chico, me da igual que tenga 18 años, pues tiene 16. Si es un tío vale, vale, y hay que darle pancha. Y venga. Y por cierto, está haciendo buena temporada, a mí, yo soy de los pocos, es un portero que siempre me transmite cierta inseguridad, no sé por qué, no sé por qué. Cuando lo he visto alguna vez con España, también a veces mete unos pases con el pie, tío, que pasan rozando al delantero contrario, y nos hizo una simonada buena, que si no es por Íñigo, era gol porque eran dos contra el portero, o sea, se le da un a otro y mete gol. Entonces ya sí que nos hubiéramos quedado con cara de... De gilipollas. Sí, de gilipollas o de pepino otra vez. Venga. Joder. Te gustan los pepinos, ¿eh? No, bueno, he dicho el pepino porque me ha salido del pepino. No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, muy bien. Muy bien, Javi. José, termina la ronda. Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Estamos viendo una y otra vez la misma historia. Viene un equipo del medio para abajo, un equipo que ha perdido bastantes partidos, juega con nosotros y parece el Bayern Múnich. No sé qué pasa. Sí que me da la sensación, aparte de que no tenemos mucho gol, siendo muy positivo, lo de mucho, prácticamente no tenemos. Sí que he visto un bajón en la interpretación del equipo al completo. No voy a señalar a nadie, ¿no? Sino el Atlético Marcelino empieza de una forma coral. O sea, empieza a destacar, no podía destacar mucho a un jugador sobre otro, ¿no? Decíamos, joder, qué bien ha estado Vivian. Sí, pero fíjate cómo ha estado vencedor. O mira qué aparición de Vivian cuando empezó la temporada. Sin embargo, es como que hubiera bajado el tono en general. No sé muy bien si es conformismo, si es un pico de forma, si es que ya los jugadores, de alguna forma también, valga la redundancia, pues caen en el tópico ese del enemigo que no es pequeño, de los partidos que son... No, no lo sé. No lo sé muy bien, pero sí da la sensación de que el Atlético cuando empieza la temporada está, digamos, en un ocho y medio a la hora de interpretar el juego, con mayor o menor acierto de cara a portería. Porque acordaros que decíamos que podíamos haber ganado todos los diez primeros partidos hasta que llega el Cádiz y se podían haber ganado todos, incluido Atlético Madrid, Barcelona... O sea, estamos hablando de equipos potentes. ¿Y qué es lo que ocurre? De pronto hay una bajada general. Sí, destacan negativamente, salen más en la foto determinados jugadores, es verdad, porque la ausencia de calidad o la mala interpretación que hacen de su situación en el campo, pues bueno, lo pagamos muy caro, pero me da la sensación de que hay una bajada en general. Marcelino es un tío que nace, vive, muere, desarrolla, procrea, respira 4-4-2 y no quiere saber de otra historia. O sea, que por más que nosotros lo cubremos aquí, de que podemos meter por el medio a este, a aquel y abrir a banda, va a dar igual. Va a seguir jugando con un 4-4-2 y me da la sensación también de que mantiene a Dani García, porque creo que él piensa, me pondré en su papel, en su lugar, de que sin Dani García, vencedor y esos centrales que dentro de lo que hay son de los mejores de primera división, se nos caería el equipo y nos harían más goles. Es que estamos hablando de un Atlético que ha perdido solo dos partidos. Y realmente el único que hemos merecido perder fue con el Cádiz, porque el Rayo, bueno, el Rayo nos metió un gol ahí en el minuto 4 millones y, bueno, lo vamos a hacer. Pero estamos hablando de que podíamos estar a esta altura de la temporada con un solo partido perdido. Entonces, el problema ya no es solo, repito, que no marquemos goles, sino la baja interpretación de la orquesta. El Atleti es una orquesta. No tenemos grandes individualidades, no tenemos un goleador nato que le manda tres melones y mete dos. Es un equipo coral. Y cuando fallan cuatro solistas de la coral, pues se te cae todo. Y es lo que le pasa, es lo que está pasando. Y luego el plan B, pues no es plan B porque capaz ya parece ser que no cuenta para nadie. Me da la sensación también. Hoy la frase me da la sensación. Yo vivo de sensaciones hoy. Capa, no sé si es con el tema de la renovación o lo sé. Lo de Capa parece un tema político, digo político a nivel de negociaciones y demás. La recuperación de Yuri, habría que interpretar también si fue oportuno lo de mantenerlo en vez de operarlo mucho antes para que hubiera empezado la temporada medio en condiciones. La desaparición de Vivian coincidió con un bajón importante del equipo porque ese jugador parece ser que daba mucho más de lo que se veía, más solidez. Etcétera, etcétera. Es decir, hay un bajón de Berenguer, Morcillo ha desaparecido, lo poco que hacía. Están apareciendo chavales, pero dentro de este 4-4-2 va a resultar muy complicado. Salvo que haya una resurrección física o haya la misma racha que tenemos ahora de mediocridad para empatar o perder algún partido de última hora, se vuelva de la otra parte y empecemos a ganar partidos en el último minuto y a empatar cuando vayamos perdiendo. Y la moral muchas veces hace mucho. Que te suba un poquito la moral, ganar un partido incluso de forma injusta te puede dar un empujón importante. Pero yo lo veo así, para resumir y finalizar, yo veo que el Atlético ha sido una orquesta con Marcelino y ahora está desafinando el flautista, el del cello se le ha roto dos cuerdas, el del tambor se ha dejado la baqueta en su casa y ahí andamos. Para mí esa es la deficiencia, el Atlético cuando deja de ser un grupo sólido se convierte en un equipo, entre comillas, pulgar. Digo entre comillas lo de equipo, porque si pierde el grupo no hay equipo, hay cuatro que salen por aquí, un destello de William, otro de Raúl García, un paradón de Simón, pero no ves al Atlético en grupo y eso es lo que nos pierde. Nuestra historia está lleno de equipos corales, con estrellas, pero muy corales y que se ganaba en bloque. Y eso es nuestro inicio, nuestro medio y la única finalidad con la que podemos llegar a ganar partidos. Es el grupo, el bloque. Y eso ahora mismo se está requebrajando, por lo que sea, no lo sé. No, a ver. No, que digo que a ver, que estoy de acuerdo. O sea, es que empezamos muy bien esta temporada y llevamos una racha de partidos que no hay ni por dónde cogerlo. Y hombre, es que tú ves, vemos la clasificación y no estamos tan mal, pero es que el juego no invita demasiado al optimismo. Yo lo decía, yo lo decía antes en el grupo y me respondió Javi, que ahora el problema es que ahora vendrá el miércoles, la verdad que lo hacen todos los equipos, y cuando llega Madrid y Barcelona, todos de repente parece que tienen las hormonas revolucionadas. No, porque juegas sin presión, Miquel, juegas sin presión. Como tú ya vas a jugar el partido derrotado, pues tiras para adelante y dices, bueno, a ver si pasa algo, ¿no? Yo creo que es eso lo que ocurre, ni más ni menos. No tienen nada que perder contra sus equipos. Claro, dices, si pierdes, ¿qué pasa? Nada. Y si empatas o ganas, hostia, fíjate, tal. Estamos llenos de crónicas del Atleti jugando de maravilla en Madrid o en Barcelona y que un gol en el 92 o un gol en el 84, pues te castiga, ¿no? Pero para el recuerdo, lo que te queda al final es el resultado y la clasificación y que te alejan, ¿no? Si el Atleti pierde con el Madrid y luego tiene otro tropezón con el Getafe, que es un equipo que está ahí también boqueando oxígeno cuando puede y lo mal que se nos están dando ese tipo de equipos, pues igual palmamos Madrid y solo le rascamos uno al Getafe y nos metemos en la parte de abajo, no con peligro, pero sí en la mediocridad más absoluta. Bueno, pues mejor, yo... Mejor todavía para los chavalitos, mejor todavía. Dime, dime, José, digo, Miquel. No, que iba a decir que yo tengo que confesarlo. A mí el partido el viernes me va a dejar muy chafado, pero muy chafado. Y a ver, sé que todavía queda temporada. O sea, todavía quedan partidos y estos son rachas y tendrá que venir una racha buena de resultados porque tendrá que acabar viniendo. Pero es que yo empiezo a tener dudas. Empiezo a tener dudas del equipo y es que incluso empiezo a tener dudas hasta del entrenador. O sea, fijaos en qué punto he llegado yo. Y creo que a muchos les pasará lo mismo. Que es normal. Es normal. No, no, sí. A ver si ya sé que es normal. Quiero decir que es compartido por mucha gente el dudar a veces un poco de todo porque vuelvo a decir que la Tite no está mal. Está a cuatro puntos de Europa, que es prácticamente un partido. O sea, y es un equipo como el Rayo que está aguantando, 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 pero haciendo lo que te cagas. El Rayo te saca cuatro puntos y tienes un partido menos. O sea, que estamos ahí. Pero es verdad que la sensación que transmite, no sé, la cerrazón de Marcelino, el equipo como que no, la insistencia de jugar con un delantero que yo creo que mucha gente considera que no tiene que jugarse. No sé. Se ven cosas que, no sé yo si Dani García es un jugador tan importante en este club como para jugar prácticamente todos los minutos. O sea, yo veo ciertas cosas. Yo, por lo menos, que si es verdad que te dan un poco de bajón, tío, porque dices, chico, pues si no vamos a Europa... Es que, claro, Marcelino mira el corto plazo porque no son entradores de fuera y él mira lo suyo, ¿sabes? Su currículum. Pero a mí llegado a este punto, no me importa que dar el 13 si voy dándole cancha a los chavales, de verdad. Es que no me importa. O sea, me gustaría... Es que así llevamos 5 o 6 años, Javi, esperando eso. Eso iba a decir, José, lo dijimos el año pasado, que llevamos esperando eso 8 años. Claro, claro. Y nunca llega. Nunca llega. Es que nunca llega. Y lo peor de todo es que encima de que no llega, no vas a Europa. Porque si tú me dices que con la vieja huerta, si fuéramos a Europa, pues yo te diría, venga, vale, pues los chicos jóvenes, tío, pues lo siento, porque se jodan porque vamos entrando a Europa. Pero es que no es el caso, tío. Este club quitando... Yo creo, Javi, lo de Dani García, yo creo que es el... A ver, Marcelino tiene... Yo puedo identificar en Marcelino un miedo, que es si no está Dani García o un jugador de ese tipo, como que te van a meter más goles. Marcelino empata un partido a 1, a 2 con el Granada, empata... Y dice, bueno, hemos jugado bien, hemos tirado... Pero se queda ahí un poco también en el limbo de no hemos perdido. Y en una liga de 3 puntos, donde la victoria se paga con 3 puntos, el empate te penaliza mucho. Muchísimo. Pero a ver, luego... Yo creo que Marcelino... A ver, yo entiendo que... Joder, porque el tío tampoco va a ser tonto. Yo entiendo una parte que también dice, voy a reforzar el equipo mucho atrás, que Dani García no me falle, Valenciaga, aunque esté derrengado a veces, tío, como defiende bien, aunque no ataque... Porque si no me meten, como mínimo tengo el empate, ¿sabes? Claro, es que yo creo que van por ahí los tiros todo el tiempo. Porque no marcamos, porque como no marcamos, dice, bueno, por lo menos vamos a amarrar. Pero, chico, entendiéndole, también tengo que entender, no sé, tío, que... No sé, que hay otras propuestas para jugar al fútbol, tío, que quizá a veces tienes que decir, bueno, pues voy a probar por este otro lado, porque, por ejemplo, Nico Williams ha demostrado, sin ser una locura, ha demostrado, tío, ser un chaval con una jeta de cojones, que provoca faltas, tío, que enreda, que crea, que no sé qué. Tío, pues prueba, prueba, pues prueba con Zárraga, pues prueba con Nico Serrano, pues prueba con... ¿Sabes? Empieza a meter ahí, no sé, tío, probar, pero es que yo creo que es casi siempre insistir en lo mismo. Yo creo que casi, casi... Ha sacado a Nico Williams, que le iba sacando un poquito, casi, casi obligado, digamos, entre comillas, porque Berenguer está como... Bueno, pues ya te digo, pues nosotros... No está fino, no está fino y ya está. Es un bajón de forma y ya está. Claro, pues no sé, chicos, no sé. A ver, yo haría una pregunta. ¿Dónde haría más daño un regate de Nico Williams? ¿En banda derecha pegado al banderín del córner o cerca de la media luna del área? Ah, yo creo que todavía mejor en la media luna del área. Claro, es que esa... Porque si hace el regate, puede forzar una falta, puede forzar un penalti, una tarjeta y demás. En banda, pues bueno, te gana una jugada balón parado, pero que últimamente tampoco estamos finos en ese aspecto. Entonces, empezamos finísimos con el tema del balón parado y ahora nos meten goles con el balón parado a nosotros. O sea, lo metemos, sacamos nosotros la falta y acaba en la portería nuestra, ¿no? En la nuestra. Sí, sí. Es que... No por eso te digo que había un bajón coral, ¿no? Y bueno, supongo que... A ver, yo a Yuri... Es que no lo veo. Es decir, cuando están tardando tanto en incorporarlo, cuando se operó... Yo creo que enero mínimo. Mínimo. Sí. ¿Cuándo se operó? ¿Cuándo se operó? ¿En octubre o...? En junio. Yo creo que en junio. Antes de la temporada, ¿no? Es decir, claro. Sí, se operó en verano. Por verano. Sí. A ver... En la pretemporada. Claro, es que... O sea, jugamos, mira, jugamos la final de Copa con Muni ahí infiltrado, del rodillazo que le metió Rochina a la espalda, ¿no? Y luego tuvo dos o tres más en partidos de liga y iban a buscarle al mismo sitio. Yo no sé si es por estatura, porque la gente ya la sabe toda y van a dar donde duele. Yuri, jodido. El otro, reventado. Raúl García con un bajón de la hostia y tal y cual. Y dice, bueno, y para esto estamos conservando jugadores y estamos manteniendo los cambios que hace y tal. Si luego llegan, han hecho una porquería. Es decir, ¿qué pasa aquí? O sea, hay una planificación pésima. A ver, el año pasado se le perdonaron los pecados a Marcelino porque, bueno, acaba de llegar, llegan una supercopa, aprovechando que el equipo estaba en una punta importante de forma física. A eso hay que agradecerlo a Garitano, las cosas como son. O sea, el pico de forma, cuando llega Marcelino, viene de la planificación de Garitano. Hasta un reloj parado a dos veces la hora, bien. Vamos a reconocerlo al hombre. Pero, claro, hoy en día, yo no sé si tanto lesionado, no lo sé, es que no acabo de entender determinadas situaciones y sobre todo la insistencia, como decía Javi ahora mismo, es el tema más manido en torno al Atleti, ¿no? ¿Por qué juega Williams de nueve? No tiene sentido. Sí, pero si no juega Williams, ¿a quién pones? Porque tampoco. Villalibre está lesionado. Bueno, pues es que puedes meter a Nico Serrano y a William el pequeño. Sí, yo creo que es lo que has dicho, José, antes que... Yo creo que él firma antes un empate a cero que a Rizani perder cero a uno. Claro, claro. Él pierde cero a uno con el Granada, con Nico Serrano, con el otro, con el otro y ha perdido el partido. Le da igual si ha debutado esta que el otro. Porque no es Amor Rortu, no es Irureta, no es Cavi Clemente, es Marcelino, que hace dos años nos llamaba el Bilbao. Claro. Es que es así. Es que es así. O sea, hay que llamar a las cosas por su nombre. Sí, sí, sí. Eso es evidente. No hay un cariño al club, digamos, ¿sabes? No hay un cariño que te haga. No, no hay... A lo mejor si fuese un entrenador de la casa, pues se metía el estama, trabajaba con este y con aquel otro y dice, mira, tú vas a ser mi nueve o tú vas... O no tengo nueve, pues juego con dos ochos y medio, ¿no? Que se dice, ¿no? No llegan a nueve, pero entre los dos meten veinte goles o entre tres meto veinte goles, ¿no? Pero es que los jugadores más talentosos muchas veces están alejados del área. Como el caso, por ejemplo, la aparición fulgurante de Nico Willian está más lejos del área de lo que debiera quizás en el virtualetismo. Siete, ocho goles el año pasado, creo. Nico Serrano tiene clase, lo he dicho aquí mil y una veces, tiene, me parece, jugolista con más clase de la primera plantilla, con diferencia de más. Tiene a Raúl García, que con aparición en el momento determinado, en vez de sacarlo de inicio, sacarlo después. Es decir, cuando la defensa está cansada y se igualan un poco los trigos, pues el tío puede sacar petróleo, pero si lo saca de inicio con los centrales frescos, pues a lo mejor no. No puede sacar ni un vaso de agua. No le va a pedir un barril Bren. Es que es así. Es un poco... Sí. Ah, te iba a decir, es que tú en cualquier club deportivo del mundo, tú tienes unos jugadores de los que se llaman estratégicos y sobre esos... Tú sobre esos jugadores sostienes tu equipo, tu plantilla, pues todo. Sí, la columna vertebral, sí. La columna vertebral, pero aquí, aquí los jugadores supuestamente estratégicos, seamos sinceros, no están, por lo menos para mí, para mí, no están dando el nivel, el nivel, por eso digo tanto lo de los jóvenes, el nivel. Y cuando digo estratégicos, voy a nombrar para el entrenador Adán y García, que para él es un estratégico, porque es uno de los que son... Es un tipo que se lo pone siempre. ¿Y vosotros creéis, tío, que es un jugador para que juegue todos los minutos? Todos, prácticamente. Yo lo dije la semana pasada, en el programa de la semana pasada, dije lo que me parecía a mí que representaba a Adán y García para Marcelino. Y es que probablemente Adán y García sea el central que más balones cortes, escáte lo que te estoy diciendo, lo dije la semana pasada. Porque tú lo ves a lo largo del partido y el tío, a lo mejor recupera tres balones en la medula, en el semicírculo central, pero donde realmente aparece más, es dos metros delante de Geray. O de Vivian cuando estaba. Entonces, ese falso central que se mete ahí, puede ser el candado que le interesa tener ahí a Marcelino. Y que por eso no encajemos más. Puede parecer una tontería, pero tener un tío ahí más, pues se estorba. Yo he visto a Adán y García sacar multitud de balones de despeje y de cabeza y con el pie de todos lados. Dice, realmente no debería estar ahí, pero lo está sacando. Sí, sí, pero si la propuesta de Marcelino, como hemos dicho antes, tiene su cierta lógica porque no tenemos gol. Pero yo creo que hay más maneras también de buscar el gol. O sea, más maneras de buscar el gol. O sea, hay diferentes... Joder, el equipo que cogió Bielsa no era el mismo equipo. Bueno, el mismo no, pero no era un equipo relativamente parecido al que tenía... ¿Quién era el que estaba antes? Caparrós. Caparrós. Joder, vale, igual hubo algún cambio, de acuerdo, hubo algunos cambios, pero la transformación del equipo, la transformación de ciertos jugadores fue radical. O sea, que algo también hace el estilo que tú impongas. Hay otras formas de llegar al gol, ¿sabes? Si tú ves, que no te... Hostia, tío, que vas con el coche, te estás llevando contra el muro, gira al volante, coño. Pues tío, pues algo tendrás que hacer. Pues ya te digo, recurriré a lo que dices tú, a poner al pequeño de los Nikos con el otro para acá, a Sanchez lo bajaré para el centro. O sea, haré mil cosas, pero es que veo que cada domingo, prácticamente, bueno, cada viernes nosotros, que somos el Atleti, cada viernes... Pues sí. Sí, eso. Cada viernes casi siempre vemos lo mismo, tío. Y a mí eso es una cosa que me irrita, no porque crea yo que sé más que el entrenador, que solo faltaba. Tío, pero porque tienes que tener un poco de cintura, hijo. Estés en lo que estés, en tu vida, en trabajos, en... Si tú ves esto que por este lado no va, trata de buscarle otra vuelta por el otro lado, tío. No me hagas... Cambies solo de... ¿Sabes? Intenta hacer algo y le está costando Dios y ayuda. Si yo el primer año a Marcelino, no se le puedo decir más. Reactivó una plantilla, hicimos un par de meses brutales, ganamos una Supercopa con un mérito escandaloso, luego el equipo se vino para abajo, pues bueno, oye, chico, todo no puede ser. Pero este año, no sé, que estando bien, que no estamos mal, que estamos octavos, para mí es donde tenemos que estar más o menos, pero la sensación que da el equipo, tío, es como muy... Yo lo veo muy cogido con pinzas, tío. muy, muy que... Sí, pues que yo creo que se puede buscar por otros sitios este... Cuando hablábamos del sistema de Garitano, yo insistía mucho en una frase, no sé si la recordaré ahora cuando la diga, yo decía, yo no veo a los jugadores disfrutar. ¿Lo acordáis? Sí, en verdad. Repetía yo mucho, digo, los jugadores no se divierten y al final un futbolista, por muy profesional que sea, está jugando algo que le gusta mucho. Si quitamos a los tres futbolistas que no les gusta el fútbol y están ahí porque es como hacer tornillos o preparar pedidos, ¿no? O sea, son como gente que tiene esa profesión, han tenido la suerte de llegar ahí y han ganado mucho dinero y están geniales, vale. Aprovechan el primer limón cuatro o cinco años en primera división, juegan dos años en segunda y se jubilan con 35 años, vale, perfecto. Pero la mayoría del jugador, desde que se mete sus primeras botas siendo un niño y se mete en un campo a jugar con compañeros y se embarra o se cae o se rompe el pantalón o la camiseta o se da un cabezazo con un poste o yo qué sé, o cambia 70 veces porque empieza siendo portero y termina jugando de nueve. Lo hace porque le gusta. Lo hace porque disfruta. Un niño no se levanta a las siete de la mañana un domingo para jugar a las diez si no le gusta. Entonces, fijaros que ese mensaje ha desaparecido porque cuando empezamos esta temporada, Muniainf dijo estamos disfrutando mucho y ese mensaje ha desaparecido. Ya los jugadores están poniéndose paños calientes, parece que tal, estamos volviendo a las opiniones tipo de la era garitaro, ¿no? Bueno, está bien, hemos hecho tres cones más, pero todo esto viene dado porque no se pierde y como no se pierde ni tampoco se pierde de forma escandalosa porque en realidad te hacen dos ocasiones y si quita las dos que nos creamos nosotros mismos contra el Granada, el Granada que hizo. No hicieron nada. Si uno hicimos no, no podía hacerlo. Es que tiene cojones que para que le llegue el balón en el 1-2 toqué el balón en tres jugadores del Atlético antes. O sea, esto ya... Y no es que la caguen ellos, es que no pueden hacer otra cosa. Es que es surrealista, ¿no? Pero bueno, es que es así. Esto lo hablamos, José, creo que hace un par de semanas que creo que lo con Ziki que obviamente nosotros no merecemos quizás a veces tanto pero es que también tenemos una mala suerte. O sea, el segundo gol de Jorge Molina es pura mala suerte. Es que no puede haber más rebotes, yo qué sé, no puede pasar más cosas. Pero bueno, que si tú estás jugando bien, estás jugando fluido y cuando llega a esa parte del partido va ganando 3-1 pues te la pela el resbalón. También es verdad que el que metimos fue de risa aunque yo creo que tuvimos había dicho, yo creo que tuvimos que ganar pero el que metimos también fue de esto de Ben y Gil que nos pone Pablo. Sí, sí. Ahora tenemos suerte, Javi. Es que el valor no entraba, es que no ha acabado de entrar el valor, no quería. Ya, ya, ya te digo. Hombre, es verdad que yo creo que se pudo ganar y pero... Sí, pero es que no sé, tío, yo es que ya he llegado a un punto este año de... He perdido un poco de... No sé, tío, veo un poco... Veo que Marcelino está un poquillo rayadillo. Yo voy a la sala de las ruedas de presa después de los partidos y como que quiere pedir disculpas, como que... Porque la afición tal, no sé, no sé qué nos ha pasado, el día del Cádiz, no sé qué, pero quizá también parte del problema, parte tiene que ser él, ¿no? Porque esto es algo compartido, digo yo. Compartido. Sí, la coral. Yo lo he dicho yo, que esto es coral, que esto es una coral. Aquí hay un director y hay unos músicos, claro. Sí, está claro. O sea, al final él tiene parte de su responsabilidad como director de orquesta, porque además es él que hace la alineación, es él que pone los jugadores. Yo la sensación que me está empezando a dar con Marcelino, no lo expresa, no sé si lo expresa muy externamente, pero internamente yo creo que empieza a estar un poco hasta los cojones. Tiene el discurso agotado, es decir, él trajo un discurso y el discurso que soltó de primera hora y la complicidad que ya comune ahí, ¿os acordáis? Y todo esto que arrancó muy bien el Athletic, pues eso se está difuminando porque no paramos de empatar, es que si no gana ni pierde, claro, es que si ni gana ni pierde, pues ¿dónde te va a quedar? Pues me invita a la tabla. Claro que esto es sin tierra, nadie. Fijaros el día del Levante que cambió a los cuatro de arriba de golpe, creo. El día del Levante fue. Sí, eso fue un arrebato ahí de cojones ya, de decir, mira, aquí están los huevos ya. Fíjate, el punto en el que ya dijo, pues como que ya dijo, mira, ya me la pela todo lo que me digan en Bilbao los periodistas y la madre que los parió. Cambió a los cuatro arriba. El otro día ya parece que no, pero bueno, ya no salió Williams, sacó a Raúl por... O sea, ya yo creo que hay momentos que a él le cuesta, claro, porque él tiene tal, pero también incluso en su inmovilismo llegaba a veces que dice, hostia, esto ya basta, ya sabes, ya basta que ya vale la broma. Yo creo que Marcelino es inteligente y sabe que si no funciona algo no puedes seguir apostando por ello, o sea, si medio funcionase pero se ve que no tenemos gol, o sea, tiene que buscar otras opciones para al menos ganar, es que ocho empates, es que es una barbaridad. Es que no todos los equipos tienen un goleador nato, es decir, hay muchos equipos que juegan como hemos hablado aquí tantas veces, con dos tipos, con dos medias puntas arriba, que no son realmente nueve, pero quedan muchos quebraderos de cabeza, primero porque presionan mejor que un nueve tanque, porque los centrales no tienen una referencia tan clara como cuando tiene un Urzai o una Duris para marcar, entonces meter gente como Nico William, Berenguer, Serrano, Sancet, con más movilidad arriba, incluso Raúl García saliendo la última media hora, pues te da unas opciones que no son las mismas evidentemente, que tener un nueve ahí que sea un machaca de la portería, pero desalmas un poco también la defensa rival con esa movilidad, que así empezamos, empezamos jugando con mucha movilidad arriba, de pronto es como que se le ha ido el gas a la botella o no sé, igual es un pico de forma y dentro de cuatro programas estamos diciendo viva Marcelino, la madre que lo parió, alcalde de Bilbao, etcétera. Seguro. Funcionamos por impulsos. No, pero Miquel, si alguna racha que ganemos tres partidos seguidos va a haber, porque yo siempre digo lo mismo, como con Williams de delantero, es pura estadística, jugando 38 partidos va a haber veces que vas a estar cuatro sin ganar, vas a ganar de repente tres, ¿sabes? Porque no somos un equipo tan fiable, digamos, como el Bayern de Múnich que mantiene una línea constante todo el año, nosotros vamos un poco a dientes de sierra. pero con respecto a esto es que incidir otra vez en lo mismo, entendiendo Marcelino, vuelvo a repetirme por tercera vez que ha dicho también John, creo, lo de Zárraga, es que tú puedes decir vale, no tenemos mucho gol de acuerdo a los jugadores de arriba, no se la metenía al túnel de Malmasín, el otro no sé cuántos, pero quizá, quizá, quizá partiendo desde el centro, desde el centro en la creación de los pivotes, ¿sabes? Pues igual llega el momento que dice, vale, venga, no nos están metiendo goles, pero hostia, pero también habrá que ganamos, hemos ganado, vamos, hemos empatado ocho, o sea, que prácticamente no ganamos partidos, pues igual es momento un día, digo, de poner ahí a Sanceta al lado de vencedor o poner a Zárraga o poner a Prados o poner a, ¿entendéis? O sea, de buscar otra forma en la que igual digas, pues mira, pues espera que nos llegan más, pero también llegamos más, también, no sé, tío, un pulso, no sé, algo, es que si no yo, creo que vamos a estar cerca de UEFA, vamos a estar ahí, rondando, pero yo no sé si nos va a dar, que ya el Barcelona se nos ha metido delante como era normal y el Villarreal, y si no ya le empujarán, o sea, no te preocupes tú que el Barcelona tengo yo clarísimo que entre uno y otro van a subir a la, vamos, el Barcelona iba a estar arriba, o sea, es que al final cuando vuelvan a su Fat y Pedri, esta banda son mejores de lo que parecen, por algunos para mí, y, pero claro, luego está el Villarreal que yo quiero que siga en Champions porque nos viene bien que esté preocupado en otras cosas porque si el Villarreal cae, le tenemos, ahora mismo con los mismos partidos también a cuatro puntos, que es un partido, y el Villarreal también, a priori, pues si así nos pasa el Barcelona o nos pasa el Villarreal, es que no hay puestos, no hay puestos, porque la Real no saca nueve puntos y a ver quién come nueve puntos a un equipo en veintitrés partidos, ¿sabes? O sea que... Yo el Villarreal, el Villarreal lo veo quinto o sexto en la liga sin problemas. Sí, yo sexto igual, sí, tampoco, pero claro, pero si... Es que luego te llega enero y cojean de dos puestos y te fichan a un panameño y a un boliviano o a quien haga falta que luego son las reostias, es decir, es que... pero mira a José, mira a José el Betis que yo no estoy viendo nada de fútbol que acabo de poner aquí un poco al Madrid y eso, yo creo que el Betis nos saca ya, ¿sabes cuántos puntos nos saca el Betis? No sé, pero cinco o seis. Sí, siete o ocho, siete o ocho ya, pues fíjate, es otro rival que... No sé cuántos, pero vamos, está en una buena racha ahora porque ayer ganó, creo, o no ha sido hoy, no sé, cuando ha ganado tres uno o tres cero ha ganado. Se que ha ganado y si te saca, pues pon seis o siete o los seis, siete o ocho puntos, claro, es que hay que comer siete o ocho puntos a uno, hay que comerle cuatro o cinco, o sea, seis o siete a otro, es difícil entrar en Europa y con esta fórmula, pues igual perdemos en toda la liga, seis partidos, que es poquísimo, pero claro, pero empatamos dieciocho. Entonces... A ver, a mí lo de Europa, lo de Europa se habla... Sí, sí, No, perdón un momentito, que ha ganado el Betis tres segundos al Levante. Sí, el Levante, y es... un momentito, y nos saca siete puntos, el Betis está quinto ahora mismo. Fíjate, siete, mira, pon del Sevilla, hacer uno que del Madrid, ahora. Joder, bueno, dijo, José, no, estamos hablando de ir a Europa porque representa dinero de las televisión, pero Europa representa dinero si ganas partidos, si no, no ganas partidos, no hay dinero. Es que esa es otra, es que esa es otra, es que luego es el problema, es que eso es otro problema que se nos presenta, o sea... Hombre, pero solo por ir José que se accedan unos milloncitos que bueno, siempre están... Sí, pero a lo que yo voy, es decir, si tienes una plantilla que como estamos aquí hablando durante varias semanas, en cuanto se caen tres, cuatro elementos o bajan el tono físico de forma o de inspiración, se te cae todo el resto del equipo, ya solo falta que meta Europa también por medio. Eso es, José, estaba pensando yo antes cuando he dicho, claro, que yo que yo quería ir a Europa quiero ir siempre porque me encanta ver a la Treti esos días de invierno y tal ahora, pero imagínate a este equipo ahora con Europa también. Es que no, no aguanta. También tendríamos otra plantilla, yo creo, más completa, con más jugadores. ¿Tú crees? ¿A quién vas a traer? ¿A quién vas a traer? No, no, no me refiero a traer, digo que cuente con más jugadores. Sí, 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 forzado, ¿no? Más bien forzado por la circunstancia y por el calendario, más que por la inspiración suya. O sea, yo creo, yo creo, John, que se está refiriendo sobre todo que ya habría más rotaciones. Sí, habría más rotaciones. Obligadas. Obligadas, pero también es probable que el equipo quieras que no, al final, aunque haya rotaciones, jugar un jueves, llegar aquí el viernes de madrugada tal, igual tendríamos como normal hasta algún punto menos. Es normal tener puntos menos en liga, o sea, es que es complicado. Claro, y ahora yo quiero ir a Europa, pero, claro, es que está jodido, tío, no sé, está jodido, está... Este equipo para pelear, para jugar por Europa, tienes que darle mucha cancha a los jovencillos, más jóvenes, o fichar, o fichar, pero ¿qué hace ese? Pero bueno. Que nos cuenta Javi el partido del Madrid, ¿no? Pero me tengo ya, hombre, alo chaval, perdón, perdón, que la gente va a pensar que sí, es que lo estás, ¿eh? Es como, ¿te acuerdas, te acuerdas, Miquel, cuando nos retransmitía el partido, que iba él por delante? Yo, por eso, no he vuelto a hacer, no he vuelto a crear esas charlas, joder, el cabrón nos naraba la jugada unos segundos antes. A mí me llegaba un minuto después y luego era un saque de banda, yo decía, uy, ya la hemos liado, ya la hemos liado, ya la hemos liado, y de pronto dice, saque de banda, saca a Balenciaga. Cuando veis en el, si veis algún resumen del Madrid-Sevilla, en el minuto 13, lo que acaba de fallar, es que no os lo vais a creer, ya vais a decir, hostia, Javi tenía razón, es impresionante lo que ha fallado. ¿Quién? ¿Quién? El Sevilla, para meter el 0-2. Y bueno, eso, que ahora mismo, este equipo tiene que fichar, tiene que fichar a alguien para el centro campo, a alguien para arriba, es que, ¿dónde los fichamos? ¿Dónde sacamos el dinero? El... A ver, también hay una sensación, también hay una sensación de que no hay dinero, porque este tío, el cacerola, está todo día llorando de que lo avale, que no hay dinero, pero ahora mismo, hoy por hoy, el Athletic, si se endeuda 40 millones de euros, no pasa absolutamente nada, vamos. No, pero es que... Hay un remanente de pasta ahí de sobra, lo que pasa es que este tío con los avales y todo ese pánico, todo ese llanto que tiene ahí cada vez que sale en la prensa, que ni cuenta nada, ni dice nada, ni nada de nada, y mejor que no aparezca, como llevaba una semana. Entonces, hemos caído también un poco en ese tópico, ¿no? De no hay dinero, pues nos fichamos. Si hay dinero, lo que no hay son jugadores válidos para fichar. Y que, José, que un fichaje es una inversión a Berenguer, sí, pagamos 12 millones, pero de momento... Ya está, a Berenguer ahora mismo lo ponen en el mercado y saca 25, eso es así. Yo creo que el Athletic tiene que intentar fichar a este, a Moncayola, tío, no lo sé si será. Igual luego viene y no le pega un balde, pero yo creo que es un jugador que tiene que intentar fichar. Ahora vale 12 kilos, o no sé cuánto dijeron, o 20. No, ya vale más. Valía 12, 20 de la cláusula, creo. Pero claro, si no queremos convertirnos en un equipo de estos, digamos, de medio pelo, ¿sabes? De estos de medio pelo que se tiran siete años seguidos quedando el décimo, pues tendremos que, digo, que apostar, tío, y fichar. Y si tienes que fichar a Moncayola y a, no sé, alguno más que hay ahora, pues ahora que buscar, todo será cuestión de mirar, algo, tío, no sé, algo. A la orquesta Mondragón. Para que cante eso de viaje con nosotros. Sí, porque este equipo es un club demasiado grande con demasiada afición como para estar tantos años sin ir a Europa. Eso es estar un par de años y otra cosa es estar cinco, sería ya este, ¿no? Con este cinco. Y el Javi ya no es no ir, es ni estar cerca, que lo más cerca que hemos estado estos años fue el año del Largaro Íñigo. El resto de años, la última jornada o las dos anteriores, el Atlético ya no se jugaba nada. Claro, eso es. Es que eso es, ni cerca, que si por lo menos te lo juegas la última jornada, pues bueno, pues estoy emocionado, ¿sabes? Es que es lo de que te valga un empate a cero con el Sevilla y que te metas tú un gol en propia meta que el Sevilla no quería hacer daño, tiene guasa, ¿eh? Yo tuve una guasa cojonuda. El segundo gol que marcó el Sevilla no lo querían marcar. No querían marcar, venga, echar el balón para atrás, hubo un pase de la raya de gol para atrás, digo, hay que joderse. Pues me acuerdo de una jugada que hizo, creo que jugaba Navas, me parece, no estoy seguro. Sí, sí, fue Navas, sí. Creo que Navas hubo una jugada, tío, que se quedaba como, digo, si es que lo puede meter y no quería meterlo. No volvió para atrás, estaba esperando a ver si hacíamos el 1-1, sí. Claro, yo creo que igual hasta el Caparros pues dice, mira, estaba Caparros, yo creo que estaba Caparros. Sí, estaba Caparros de Sevilla, sí, Caparros igual dijo, mira chicos, oye, pues hombre, si estáis debajo de la portería, ¿sabes? En la raya por meterla, yo tampoco, ¿sabes? Pero si no, pues no la metáis, tirad para atrás, hombre, que yo he estado ahí, que soy socio del Atlético, que yo fui para comer cerillas. Es que encima, no es que hubiese que ganar, es que con un 0-0 no nos valía. Sí, con 0-0, un empate. Un empate con el Sevilla clasificado, es que si ganaba, el Sevilla iba a la previa y si empatábamos, íbamos nosotros a la previa, entonces Sevilla dijo, bueno, no vengáis a ganar, nosotros tampoco ganamos, o sea, sí, sí, yo creo que al Atlético, bueno, no le sirvió porque lo demostraron, pues vamos, cualquier oficina te firmaba ir a la previa, con tal de ir a Europa. Así, claro, sí, porque luego te puede tocar cualquier equipillo, como el Banor Tosi, acompañado el club, y te la lía, o sea, que es tremendo. En fin, yo como... Es que con un 0-0, con un equipo que está también de vacaciones en el mar, con un 0-0 no fuéramos capaces. Eso ya empezó a dar miedito el Atlético, porque ya no estaba, creo que a Duris ya no andaba, ya no jugó, me parece, ya estaba mal. no, ya no jugó, nada. Claro, ya... Y tocado ya, y en cuanto a Duris se ha venido para abajo, ya ha desaparecido el Atlético, pues, pues eso. Ya hemos hablado muchas veces que han desaparecido de golpe, de golpe, claro, en cuatro o cinco años lo que ha desaparecido del mediocampo del Atlético. Estuvieran mejor, estuvieran peor. Han desaparecido San José, Beñaz, Iturraspe. Rico. O sea, fíjate que cuatro. O sea, estamos hablando de gente... Pero yo hablo ya de los medios centros. Es decir, fijaros que cuatro tíos, Rico no jugó en la selección, pero casi por, creo que por la pandemia, porque un poquito antes estaba por ahí, ahí, ¿no? Porque estaba bastante bien de forma. Si hubiera seguido en el Atlético, a lo mejor no hubiese habido esta historia, pues, no sé, viendo a Luis Enrique, el tipo de jugador que busca mediocampo, podía haber probado algún partidito o haber ido a dos, ¿no? De marcos en plena forma, siendo internacionales. Es decir, estábamos hablando de que han desaparecido o están de bajón absoluto internacionales. O sea, gente que contaba para seleccionadores y ahí no va cualquiera. Es verdad que puede ir Núñez, pero eso fue un dislate. Lo de que Núñez sea internacional, a mí, si Núñez ha llegado internacional, yo podría haber llegado. Es decir, eso es así como suena. Todos tenemos vergüenzas, ¿no? En la vida, ¿no? Esas borracheras que mejor no contar, ¿no? Pues mira, pues siempre pasan cosas, ¿no? Lo de Núñez fue, sí, pues una resaca. Bueno, chicos, que ya para ir terminando. Bueno, yo como siempre suelo decir, lo mejor del Athletic, bueno, en un futuro a corto plazo es que ya los dirigentes que están les queda muy poquito tiempo. Es lo único con lo que nos podemos quedar. A ver quién viene. Claro, esa es otra. Sí, porque es que se dice mucho eso, pero a ver quién viene. que una cosilla rápida que ya para completar un poco la información del Bilbo Athletic, como os he dicho antes, han empatado esta tarde a uno en Coruña. El gol de los cachorros ha sido de Artola y también de los cachorros, en este caso de propia puerta, de Cortázar, que dio el gol del empate a un tanto. Y un Bilbo Athletic, a ver, que jugó, que ha salido con, un momentito, con Aguirre Zavala, Núñez, Paredes, Jasso, Cortázar, Prados, Víctor, Diarrá, Luis Bilbao, Serrano y Artola. Y luego han entrado en la, desde el mantillo de la suplencia, Guruceta, Naveira, Malcom, Lorente y Ewan. Así que bueno, gracias a la gente que ha jugado. Ha jugado arriba Artola y Serrano. Espera, que ha cerrado. Espera, que ha cerrado el móvil. Artola ya, el año pasado marcó unos 10, 15 goles fáciles. Sí, ha jugado Artola y Serrano. Fíjate, al final, lo que estábamos hablando pasa en el segundo equipo. No hay nueve. El Bilbo Athletic tampoco es que es de, vamos, no, pero el hecho en sí, John, de que el entrenador está buscando, o sea, Ewan no está fino o yo, no sé si ese jugador llegará o no llegará, tiene buena planta, etcétera, etcétera, vale. No lo sabemos, una incógnita, un melón por abrir. Pero, ha buscado la alternativa de meter dos medias puntas y uno de ellos ha marcado, o sea, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Bueno, gente, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre digo, gracias a la gente que escucha el podcast. Ya sabéis que podéis dar al like, os podéis suscribir y dejar vuestras opiniones, tener los enlaces tanto de la página oficial como de la cuenta de Twitter como del canal de YouTube donde también se suben los episodios. Esta semana jugamos el miércoles ante el Real Madrid y un momentito porque no sé si hay contra quién jugaremos el fin de semana. O miro un momento. Ah, contra el Getafe, sí. ¿Cómo es el lunes? Getafe lunes. El lunes. Getafe lunes. Lunes 6, festivo, sí. Vale, pues entonces nos vemos el próximo domingo para contar un poco lo que haya pasado en el Bernabéu. Ya lo que nos faltaba era que el Sevilla ganara en el Bernabéu, claro. Si el Sevilla gana en el Bernabéu, apague y vámonos. Totalmente. Otra cosa. No gana ni con un batallón de Rangers, vamos. Vale, sí, está claro. Otra última cosa antes de que se me olvide. Para la gente que escucha el podcast, pues ya sabes que aparte de contar un poco sobre la actualidad del Athletic, sobre los episodios vintage cuando no hay competición, ahí están las secciones de jugador histórico, de acontecimiento deportivo histórico del Athletic y la crónica se partió del siglo XX. Ahora mismo, por falta de tiempo, esas secciones van a estar un poco apartadas. Entonces, las tengo que dejar un poco de lado porque ya habéis visto que hoy hemos grabado pues muy justo, incluso he tenido problemas con el Skype para poder grabar y de momento esas secciones no es que las anule pero las tengo que dejar un poco apartadas por circunstancias personales, porque básicamente tengo poco tiempo para preparar los episodios. Pero bueno, que cuanto pueda habrá más tiempo de grabación, esas secciones volverán a recuperarse, etcétera, etcétera. En fin, dicho todo esto, John, muchísimas gracias por volver a contar con tu presencia. Un placer, como siempre. Hasta la próxima. Venga, cuídate de la próxima. Bueno, Javi, pues ya nos veremos en el próximo episodio. Venga, mejor, Agur. Venga, Agur. Y bueno, José, lo dicho, ya nos veremos también en el próximo episodio. Venga, un abrazo a todos, chicos. Un abrazo. Gracias, chao.